Se da la partida del clásico Mario Mansur Chami, 1300 metros de la distancia. Toma la punta, fiebre culé. En el segundo lugar ha quedado a tres cuerpos el desafío. Recorren los primeros 300 metros y es fiebre culé el que marcha en la delantera. Lleva tres cuerpos. En el segundo lugar marcha el desafío. Así, de esta forma, recorrieron los primeros 400 metros y los pasaron en 23.87. Se van acercando a los últimos 700. En la punta, fiebre culé marcha con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar lo hace el desafío. Están en la última curva, fiebre culé adelante. Viene con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, el desafío. De esta forma, van ingresando a la recta final. 49, 21, los 800. En la punta, marcha fiebre culé. Lleva cinco cuerpos. En el segundo lugar, el desafío. Faltando 200 para la meta, fiebre culé en la punta. Lleva seis, siete cuerpos. En el segundo lugar, el desafío. Estira ventaja, fiebre culé, siete cuerpos. En el segundo lugar, el desafío. Y ganó fiebre culé. El segundo puesto para el desafío. 1'20'26 para 2.300 metros. Ganó fiebre culé con Carlos Trujillo.